Una tormenta nocturna se cierne sobre la ciudad de Madrid, mientras que muchos de los que allí habitan quizás ni sean conscientes de ello. Al mismo tiempo yo, privilegiado senderista, me protejo de la intemperie en un refugio de montaña donde me tomaré un merecido descanso. La ruta de hoy me ha dejado roto, y es que, aunque todos los caminos lleven a Roma, los hay más y menos exigentes. Después veremos qué es lo que pasó. Por ahora, volvamos atrás en el tiempo, que toda ruta comienza con un primer paso, y por lo general este se da unos kilómetros atrás, en algún aparcamiento de montaña. En la ruta de hoy no vamos a ver uno ni dos, sino tres refugios de montaña. En el último, si todo va bien, además, voy a dormir. Y en tan solo nueve kilómetros que tiene esta ruta, además, vamos a pasar por tres provincias distintas y por una serie de construcciones que fueron testigos de un tiempo tan gris... como el cielo y las nubes que me rodean. Vamos hacia Cueva Valiente. Así que si te quieres venir, venga, que arrancamos. Nada más empezar la ruta ya vemos nuestro destino final. Cueva Valiente. Buena subida, desde aquí se ve el sendero. San Rafael, amenazan tormentas y bueno, aquí hay una zona militar. Así que, por lo que pudiera pasar, mejor. Paramos y nos vemos un poco más adelante. Adopto un perfil bajo y sigo la pista en dirección al abulense pueblo de Peguerinos. En menos de lo que dura un timelapse de nubes, paso por la zona restringida, para ahora sí, poder dedicarme a lo mío. Bueno, ahí detrás a mi espalda quedan ya las últimas construcciones militares. Así que, a partir de aquí puedo grabar a gusto. Vamos a ver qué tal se nos da. Una cruz cristiana más. Esta aún en pie. A lo largo de esta pista que nos lleva hasta el collado de la Gasca y de la Mina, vamos a ir viendo numerosas cruces, algunas tumbadas, otras destruidas. Casi ninguna en muy buen estado, que puso el gobierno franquista. Aquí hace ya unos cuantos años. En lugar de ir a Cabeza Líjar, que se podría ir por allí, seguimos la pista. Cantan los pajarillos. Y otro búnker más. Vamos a echarle un ojo, que este está muy a mano. A ver, que están aquí las vacas, no me hagan ninguna. Jugarreta, nada. Están a lo suyo. Como de costumbre. La puerta abierta, cosa que no debería estar. A ver. Uy, que justito entro. What, chaval. Fíjate tú qué condiciones tendrían aquí los soldados. Esto sería un puesto de observación. Así escondidillo. Vámonos de aquí, que casi no doy ni la vuelta. Aquí está. Uno de tantos. Es una ruta que no tiene nada de desperdicio. Y más allá de la historia que te enseña, bueno, pues tiene eso. Tres cumbres con tres miradores, que no vamos a visitar todas. Ya os lo voy adelantando desde ya. Y también unas vistas panorámicas alucinantes. Bueno, al menos hasta donde yo he estado. Porque a Cueva Valiente aún no he llegado nunca. Hacía un ratito que no veíamos ninguna cruz. Ahí tenemos otra más. Nos faltan de ver por lo menos aún dos cruces. Una muy grande y otra gigante. Más allá de estas artificiales y grises estructuras, la vida y el color se abren camino. Quien no pierde el tiempo con símbolos, lo invierte en buscar comida. Y a veces, aunque el almuerzo llame a la puerta de casa, uno ya no tiene apetito. La mariquita vive un día más y una preciosa mariposa nacarada, casi tan grande como una piña pequeña, estará allí para verlo. Os prometo que ya no vamos a ver ninguna cruz más grande que esta. Ni aquí, ni en todo el mundo. La cruz más grande de toda la cristiandad. Y está aquí, en la Sierra del Guadarrama. Bueno, nosotros seguimos, que tenemos que ascender bastantes más de esos 150 metros. Bueno, hemos llegado al Collado de la Gasca. Podríamos ir a Cabeza del Líjar por el lado malo que es seguir esta pista y hacer el rodeo para entrar desde detrás. O por la parte buena a la que yo aconsejo cruzar esta puerta y seguir paralelo a la valla por el sendero hasta llegar arriba. Nosotros, hoy, no vamos a hacer ninguna de las dos. Venía con la idea de subir a Cabeza del Líjar, pero al final es subir para volver a bajar. Y llevo unos cuantos kilos a la espalda. Y de esa manera tengo más solvencia para llegar a Cueva Valiente, que he visto que es un buen cuestón. Esta parte, hasta el Collado de la Mina, no es que me interese especialmente, pero es un peaje a pagar. Vamos a ello. ¡Guau! ¡Qué viruji! A ver, descanso aquí un poco, que estoy cansado de subir. ¡Hola! ¡Qué pedazo mirador! El embalse de la Jarosa, que parece un pájaro con las alas desplegadas. La ciudad de Madrid al fondo. Se ven hoy bastante bien las cuatro torres. Y en esta ruta casi siempre presente Cruz de los Caídos o Cruz de Cuelgamuros. Las vistas muy buenas, muy bonitas. La pista no deja de ser un paseo monótono entre árboles. Bueno, luego cambiará. Y esta es la mina que da nombre al Collado, que está justo detrás. Ahí lo tenemos en el cartel, maltratadísimo. En el Collado de la Mina, 1.710 metros de altitud. Una vez pase esa portilla, ese paso canadiense, será para mí territorio inexplorado. Veremos a ver qué es lo que me encuentro. Si fuéramos por la izquierda, hacia allá, llegaríamos al Cerro de la Salamanca y al segundo refugio que hay en esta ruta, en estas inmediaciones. El primero arriba, el búnker de Cabeza Alijar. Allí arriba, el refugio, eso sí, derruido de la Salamanca. Y allí, Cueva Valiente, que es donde voy. Todavía no os queda un buen trecho. A ver qué pone aquí. A partir de aquí, toca descender. Así que, doy un último vistazo al búnker que hoy no visite, y sigo hacia lo desconocido, por la misma pista, que en lo mismo que dura un hiperlapse, me dejará en el último collado del día. Y lugar también, donde metí la bota hasta el fondo. Estoy en el collado del hornillo. Es lugar donde ya tenemos que dejar la aburrida pista para empezar a meternos en más montaña, diría yo, ¿no? No tengo claro si es por aquel o por ahí. Tiene pinta de ser este, así que me la voy a jugar. Si veo alguna señalización o alguna cosita, pues mejor que mejor. Y si no, pues me doy la vuelta y empezamos bien. Si es que esto pasa por no estudiarse las rutas, ya lo sabéis. Pero es que no me las estudio, no me las estudio demasiado para que vosotros las viváis conmigo con mayor naturalidad, vamos a decir. Bueno, pues eso. Tiene que haber unas muy buenas vistas desde la cumbre de Cueva Valiente. A ver si llegamos y lo vemos. Buen atardecer, vamos a pillar, creo yo. Y además, de momento, nos respetan las nubes. Por aquí hay marcas de bicis y de motos de motocross también. Ay, ay, ay. Supongo que iremos bajando para en algún momento enlazar con alguna cuerda o con alguna senda. Que creo que va a ser esa ladera que se ve detrás de los árboles. Porque la senda en sí, desde el propio parking del Alto del León, que es de donde he salido, se intuía, se veía. ¿Qué sé yo? ¿Hasta dónde tendremos que bajar? ¡Ahí va! ¡Oh, oh, oh! Esto sí que no me lo esperaba. Parece que continúa por aquí la senda. O sea, pues con este ligero rodeo que estamos dándose a largar la ruta un montonazo. Ya no sé si llego arriba a las 8. A ver si las previsiones fallan un poco y se retrasan hasta las 9. Venga, porfa. O sea, es que este paso a cabo en San Rafael, no me fastidies. Tanto bajar, tanto bajar. Ya me estoy empezando a poner nervioso, ¿eh? A ver, ¿qué se ve desde este claro? Vale, por ahí hay una senda bastante ancha, izquierdas, que es lo que esperaba hacer. O tener que hacer. Estoy viendo un montón de trigo, bueno, y más cosas que vamos a ver desde cumbre. Que está ahora bastante más alta de lo que yo creía que iba a estar. La acabo de ver y me ha dado un bajonazo. ¡Qué flipas! ¡Ánimo! ¡Y a por ello! ¡Qué bonito! Sierra de Quintanar, mujer muerta, montón de trigo, peña del águila, la peñota, y detrás cuerda larga con la bola del mundo, la maliciosa cabezas de hierro, y bueno, intuyo un poco cabeza hermana mayor y hermana menor. Detrás de la peñota estaría Peña Lala. Ah, y detrás de la peñota a la derecha también está Siete Picos. ¡Vaya sudada que llego! Bueno, se va subiendo bastante bien, ¿eh? Cuesta, jadeo, sudo, blasfemo de vez en cuando, pero en realidad no se sube mal. Para nada, ¿eh? Para nada. Si la cuestión es como siempre, el exceso de equipaje. Querer cenar calentito y dormir con un mínimo de comodidad es lo que tiene. Aunque no son la colchoneta, el saco de dormir, la comida o la parafernalia youtuber, lo que más kilos añadirán a mi makuto, sino los no menos de 3 litros de agua, si son 4 mejor, que yo recomiendo llevar a una actividad como esta. Y como la pendiente no para de subir, el peso en agua no para de bajar. Algo se nota en las piernas, pero tampoco esperemos milagros. ¡Qué maravilla! Ya sigo hasta arriba del tirón, casi. No me lo creo ni yo. Habrá que parar otro par de veces como mínimo. Bueno, ¿qué? ¿Cuánto me queda? Esto no se acaba nunca. Hacía tiempo que no me he pegado una paliza subiendo una cuesta de esta magnitud. y encima con doble picor, porque esta no me la esperaba. Es castigadora. ¡Hostia, tío! ¡Venga! Ya estamos más o menos al nivel, o incluso un poco por encima, de cabeza a lijar. ¡Guau! ¡Jo! Me voy a perder el atardecer al final. Venga ya, ¿en serio hay una bolsa de plástico ahí enredada? No me jodas. Pues eso está claro, que es porque ya tenemos que estar, vamos, pegaditos al refugio. ¡Joder, tío! ¡Hala! ¡Para abajo! ¡Ahí veo el geodésico! ¡Ahora ya sí! ¡Hola, geodésico! Tú estés ahí. ¿Dónde está el refugio? ¡Mírale, mírale! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Qué guapo! El refugio de Cueva Valiente, que se hace de rogar. ¡Qué hijoputa! Vamos a ver cómo es por dentro. Pues, bienvenidos a Cueva Valiente, su refugio. Están los techos negros. Dios que huele aquí a hollín, que alucinas. Bueno, a ver la bolsita esta. Lo de no olvides llevarte todo a segura, hay alguno que no lo termina de entender. Bueno, veamos. Bueno, pues no tiene mucho. Un suelo, donde tirar la colchoneta. Una sala de estar. No hay una mesa. No hay un nada, tío. Bueno, pues, por fin, por fin, qué alivio. Llegué a Cueva Valiente. Me voy a poner algo, subo hasta el geodésico, disfruto de las vistas y después ya me organizo un poco toda la película. ¿Sí? Y de una vez por todas, que hacía mucho tiempo que no lo decía, puedo pronunciar esas palabras de montañeros, montañeras. ¡Cumbre! ¡Cumbre, cumbre, cumbre! ¡Wow, chaval, cómo está por allí de tormentas! Cuando el sol cae, llega el momento de encender las luces. Ya estemos en carretera o en un refugio de montaña a 1.900 de altitud. Aunque algunos sin duda prefieren utilizar el abrigo de la noche a su favor y con sigilo aprovechar el más mínimo descuido del senderista para, a diferencia de algunas lagartijas, llevarse a la boca una comida fácil. ¿Eh? ¿Qué te he pillado? Bueno, pues nada, el colega del zorrillo va a tener su día de suerte. No me gusta nada, nada de nada que los animales salvajes coman comida de humanos. Un este de salchichas aquí, que se habrá salido volando igual que yo que sé. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, más cosas que hayan salido volando. Por aquí, por las inmediaciones, al menos no. Bueno, ala. Pues, una vez superado este contratiempo, a por el papeo. Puré de patatas con carne picada. Así es como queda una vez rehidratado. Vaporoso y calentito. Y ahora, va... Pa' dentro. No es ni de lejos el mejor refugio de montaña en el que he dormido. Está sucio. Bueno, sucio. Está gris y negro, pero está limpio. Por lo menos está barrido casi todo el refugio. Pero está lleno de humedades, poco mohoso y también muchas, muchas pintadas. No hay mesa, no hay cama, no hay de nada. Más que una chimenea un tanto rudimentaria. A fin de cuentas, me protege de los vientos y quizás también de la tormenta que puede que caiga esta noche, viendo la que tenemos alrededor. Y a ver mañana, que es lo que nos encontramos. Desde la cima y el refugio de Cueva Valiente. Buenas noches. Buenas noches. No se ha levantado mala mañana del todo. Muy bonitas las vistas de todos los alrededores. Desde aquí ayer. De todas las panorámicas de la ciudad de Madrid y alrededores. ¡Muy chuli! Me da la sensación de que ayer metí la pata, pero hasta el fondo, viniendo por aquí. Porque a ver, vamos a poner las cosas en contexto. Ese de ahí es la Salamanca y ese es Cabeza Alijar. Entre esos dos, por ahí más o menos, hay un collado. El collado del hornillo. Que debería de habernos traído en esta dirección hasta el refugio, ¿no? Por aquí. Pero, por el contrario, yo empecé a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar por ese barranco. Perder unos 200 o 300 metros para luego volver a subir unos 400 y llegar hasta aquí. Lo que me hace pensar, lo que os digo, que metí la pata hasta el fondo. He estado mirando Google más anoche. Y también en Google Earth de apoyo. Lo que voy a hacer una vez haya desayunado y recogido todo lo del refugio es bajar por esta pista donde están las vaquitas. Buenos días, vacas. Hasta ese cerro de por allí. Y luego ir buscando la manera de bajar como hacia la Salamanca hasta el collado del hornillo. Y una vez en la pista de peguerinos estará todo hecho. Creo que metí la gamba. Puede ser que la vuelva a meter hoy. Vamos al lío, que hay hambre. Uno de los momentos que más disfruto en este tipo de rutas es el de tomarme un desayuno caliente mientras me voy desperezando para seguir después con el ritual de recogida y cierre de refugio. No es necesario decir que es mi obligación dejar todo igual o mejor de lo que me lo encontré ayer y asegurarme de que la puerta queda cerrada a prueba de zorrillos y demás bichejos. Acto seguido comienzo el regreso por una pista que nada tiene que ver con lo de ayer. Hasta que de pronto me encuentro con un viejo conocido. Ya está el señor Murphy haciendo de las suyas. Me he puesto el chubasquero porque ha caído un chaparrón de granizo en cero coma que... Digo, ¿esto ya no para? Justo. ¿Me pongo el impermeable? Pues para. Bueno, parece que al final la ley de Murphy no ha sido tanta ley de Murphy. Sigue lloviendo. Se agradece. Relaja mucho. Vale, pues ya estoy en el collado del hornillo y no podría sentirme más estúpido. Vaya paliza que me metí ayer, que casi me explotan las piernas sin necesidad ninguna. Y una vez aquí y ya pisando hormigón, pásate por alguno de los vídeos que tengo recientes en el canal. Que probablemente te vayan a gustar si este te ha gustado. También me viene bien que te suscribas, te dejes un like y todas esas interacciones. Así que como tú veas, por mi parte, gracias por estar ahí. Y hasta el próximo martes. ¡Gracias!